Música Estamos en una debate conversando con el licenciado Rafael Ovalles, director general del Infotep. Y de nuestro departamento de prensa hay preguntas para él. Ovalles, hablaba antes de irnos a la pausa de cómo ustedes dan la información en Infotep. Ustedes están entre las instituciones estatales que tienen un buen paradigma y que la gente los recomienda para llamar, para ir a pedir informaciones. ¿Cómo ustedes han logrado esto? Trabajando con la calidad, trabajando con la eficiencia, dedicando tiempo, buscando técnicos capacitados, cualificados. Esa es la línea, esa es la meta. Equipos bien compactados, sobre todo porque a veces tú tienes buenos profesionales, buenos técnicos, pero no se llevan bien, no hay armonía. Nosotros tenemos un programa de formación y capacitación de servidores públicos que trabajan directamente en el área profesional. En estos momentos tenemos 64 de nuestros empleados haciendo cursos, maestrías y 62 son, 62 nivel de maestría. A nivel técnico, a nivel medio, estamos formando permanentemente, pero lo que más tiempo le dedicamos a la parte de formación, crecimiento y desarrollo humano. Yo digo que quiero tener buenos profesionales, buenos técnicos, pero mejores seres humanos. Entonces, con todo este personal identificado, con una línea de comunicación bien definida, ese personal bien pagado, ese personal bien atendido, ese personal que uno escucha, pues hay una motivación permanente y todo el mundo quiere hacerlo bien, porque sabe que es la mística de la institución. Licenciado, ahorita usted mencionaba unidades móviles y respuestas rápidas. ¿Cuáles son las provincias que ustedes han identificado con mayor dificultad para llegarle a los jóvenes o a los adultos, a las personas que de alguna manera u otra estuvieran interesados en tomar un taller en el Infotep, de modo que todos a nivel nacional tuvieran el acceso o la manera de acceder? Área fronteriza, empezando por Pedernales. Sin embargo, Pacheco y Ovalle, también sería interesante saber qué debemos entender por unidades móviles. Correcto. Unidades móviles son vehículos tipo trailer, donde caben 18 a 25 estudiantes y que están equipados. Aulas móviles. Ahora sí. Sí, que son trailer. Sí, pero en función de habilitado para que sea una aula. Habilitada totalmente, equipada, correcto, equipada. Entonces, no sé si tú has visto en los últimos tiempos, el Ministerio de Obras Públicas ha comprado varias unidades móviles para arreglar... Los talleres móviles. Exacto. Asistencia vial. Sí, asistencia vial. Exactamente. Pero aquí es para dar charlas, cursos, para la bordo. Bueno, charlas sí, pero van equipadas. Es lo que quiero decir. Ok, perfecto. Correcto. Son talleres y son laboratorios. Provincias fronterizas, decías. Sí, empezando por Pedernales, esa área, y paradójicamente, aunque entramos de manera puntual, San José de Ocoa, es la única provincia donde nosotros no estamos con una presencia fuerte. ¿Por qué? O sea, yo que soy Ocoa, ya tengo que verla, decir. Tradicionalmente. Bueno, de hecho, el martes tenemos una reunión con una asociación de, ¿cómo se llama? Grande, lo de arriba, lo último para allá. Cuando ya termina la cordillera, donde estaba el roble, el de ahí. Bueno. Rancho Arriba. Rancho Arriba, y la idea es justamente esperar que lleguen los 21 talleres móviles que hemos comprado para que cuando tengamos los 35 con los 56, pues penetrar zonas completas. Ok. Que puedan, vamos a decir, peinar y dejar formado la mayor cantidad de personas. César. Licenciado, entiendo que la labor del Infotep no puede estar divorciada de los planes del Ministerio. El Ministerio de Educación. Creo que son instituciones que están llamadas de alguna u otra manera a tener algún grado de conexión en virtud de los objetivos. Algo primero, algo después. Sobre todo cuando nosotros hablamos, y ustedes contribuyen bastante, de lograr disminuir la tasa de desempleo. Sí. Mira, nosotros tenemos, pertenecemos al Ministerio de Trabajo, paradójicamente. Sin embargo, somos el tercer pilar del Sistema Nacional de Educación. Entiéndase, educación preuniversitaria, educación superior y formación técnica. Sin embargo, pertenecemos al Ministerio de Trabajo. Ahora, con la llegada del Ministro Andrés Navarro, más la llegada de Rafael Ovalle al Infotep, hay una estrecha relación que nos ha permitido firmar un acuerdo donde nosotros vamos a entrar para formar personas en los talleres y en los laboratorios del Ministerio de Educación. Hay una diferencia en la educación y una diferencia en la formación. Nosotros formamos para el trabajo. Nosotros trabajamos con personas adultas. Entiéndase, de 18 años en adelante. Puede un joven de 16 años entrar, pero para hacer una carrera técnica o maestro técnico. Cuestión que cuando salga ya tenga 18 años. Nosotros preparamos para el trabajo. Acuérdate que la educación tiene bachilleratos técnicos. ¿Técnicos? Sí. Entonces, ahí está la diferencia. No obstante, ahora sí hay una cerca, una estrechez, un fortalecimiento interinstitucional educación Infotep. Ahora que usted está mencionando precisamente esta área de la educación, sería bueno conocer cuáles son las modalidades de formación que tiene el Infotep. Mira, yo hablaba de una oferta formativa de 881 acciones o cursos. Están divididas en 114 carreras, entiéndase, o sectores. Sector agropecuario, sector servicio, sector industrial y por ahí continúa. Pero ustedes, por ejemplo, una persona que quiera hacer un curso de panadería, ustedes lo pueden ofrecer, pero puede formarse también como técnico con una duración más larga, que sería ya una carrera. Sí. Una carrera de dos años, ahí sale maestro técnico o técnico, dependiendo la modalidad. Pero, ¿qué sucede? Que esas carreras dan la oportunidad de que, por ejemplo, a los tres o cuatro meses ya de estar estudiándola, pues tienen manejos básicos de algunas de las herramientas. Entonces, esos muchachos entran como aprendices, como principiantes en cualquier industria o en cualquier negocio. Trabajamos fuertemente con el área que tiene que ver con la innovación, con, ¿cómo se llama la modernidad? Las nuevas tecnologías. El emprendedurismo. El emprendedurismo. El emprendimiento. Y tenemos muchos talleres, muchos cursos y permanentemente estamos trabajando con la juventud para eso también. ¿Cómo manejan ustedes el tema de la deserción? La deserción nuestra es muy baja. O sea, entiéndase que anda por un uno o por un dos por ciento. Acuérdate que los cursos ser tan cortos muchas veces. Cuando la gente viene a darse cuenta, ya tiene que terminar. Ok, entonces, frente a ese tema, y escúsenme los demás miembros del panel, ¿tienen algún valor académico para una factible carrera universitaria lo que se aprenda en el Infotep? Mira, acuérdate que nosotros trabajamos con técnicos específicos, con personas del sector empresarial, trabajamos con personas que no necesariamente tienen que ser bachilleres. Sin embargo, el presidente Danilo Medina emitió un decreto el año pasado para la creación de un marco nacional de cualificación. Esto es un instrumento un poco complejo, pero lo que busca sería hacer como una pasarela entre el Ministerio de Educación, Ministerio de Educación Superior y el Infotep para homologar títulos. De hecho, ustedes, de hecho ustedes, y lo felicito, han dado certificación por convalidación de experiencia a muchos profesionales, a muchos técnicos, incluso de la televisión. Sí, en estos momentos son muy pocos los técnicos de la televisión que no están certificados. El año pasado nosotros certificamos ciento y pico de personas. Tú haces referencia a algo que nosotros le llamamos convalidación o certificación. ¿En qué sucede? ¿En qué consiste? En que el Infotep reconoce los años de experiencia de una persona en un oficio determinado. Se le da un examen, entonces dependiendo de su nivel, pues se le da una certificación. Si la persona por asunto de formación académica no tiene el nivel requerido, entonces lo entramos en un proceso de nivelación. Entonces, hasta que pueda obtener su título, su certificado. ¿Qué significa esto? Que cuando ese joven va a una televisora, anda buscando un trabajo, puede conseguir un trabajo más digno, un trabajo más decente, mejor pagado. Porque es un hombre que está calificado para hacer un trabajo técnico con calidad. Y certificado, sobre todo. Hay muchas personas, por ejemplo. Eso es calificado. Claro. Sí, sí, sí. Pero la calificación, perdóname, la calificación puede estar y no necesariamente certificada. Porque yo puedo tener la calificación y no estar certificado por una institución que tenga el prestigio como Infotep. Desde un punto de vista, sí. Lo que sucede es que yo hablé en un lenguaje muy infotepiano. Cuando yo llegué al Infotep, yo decía, pero ¿cómo es posible que yo me haya metido en esto? Ajá. Donde no hay maestros, sino lo que hay es facilitadores. Donde no hay alumnos, sino participantes. Donde no hay cursos, sino opciones formativas. Paradigma diferente. Entonces viene la calificación, viene... Claro. Entonces... Una persona, por ejemplo... Cuando yo digo, ¿y qué es esto? Me dicen, no, pero hiciste un... Un... Un manual. Un glosario. Y cuando yo veo, yo creo que me traen, es como una cartillita. Un libro. Un diccionario, un laruso. Un diccionario que explica todos los términos de la formación técnica profesional. Por eso es que mucha gente habla de educación. Y yo le digo, no, no. Aunque se educa, pero es formación. Nosotros formamos. Es otro concepto. Sí, sí, totalmente. En el caso de las personas que tienen una amplia experiencia, estamos hablando ya quizás de personas adultas que pasan de los 50 años. Tienen... De viejos, ¿verdad? No, personas adultas. Vamos a ver si aprendemos... No, porque es que no. No, porque es que no. No, porque es que no son viejos. Es que no son viejos. No, porque no son viejos. Espérate, espérate. Tú puedes tener muchos conocimientos. Oye, me... La necesidad de llegar a 50. Oye, me... Tú puedes tener 30 años de edad, ser un muchacho joven, y tener 15 o 20. Es que normalmente las personas que ya han pasado hasta cierta edad, que no han tenido quizás la cualificación... Que sea necesaria. Hay gente que, por ejemplo, tiene años de experiencia en el área de enfermería, para ponerle un ejemplo básico, pero no hizo un auxiliar de enfermería y quizás no ha llegado a un octavo grado, pero estamos hablando de que tiene 30 años de experiencia en el área laboral. ¿Qué se hace en un caso determinado? Lo mismo que se hace con la televisión. Igual. Se le da un curso, perdón, se le da un examen para ver cuál es el nivel de cualificación que tiene. Se evalúa. Y entonces, tras la evaluación, se coloca en un nivel. Si le faltan, tú decías, cualificaciones, pues se somete a un curso corto. De nivelación. De nivelación para llegar ahí. Porque la ventaja del Infotep es que te permite tener conocimientos aplicados. O sea, que tú realmente puedes, con lo que aprendes ahí, poder aplicar de manera efectiva. Porque yo tengo un amigo que hizo un curso de natación por correspondencia y se ahogó con el diploma. Exacto. Y esa no es la idea. Realmente de eso no se trata. Entonces, yo conozco una persona que tiene 28 años. Gracias. Y tiene 15 o 20. En un trabajo. Exactamente, pero puedes tener 15 de experiencia de enfermería. Claro, claro, claro. Y además, nosotros certificamos enfermeras técnicas auxiliares. Pero, ¿cuál es el problema con los 50? No, oye, me dices tú que te metiste para allá. No, me dices tú que te metiste para allá. Todos vamos a llegar para allá. Además, yo te voy a decir una cosa. No es que uno sea viejo, fue que nació primero. Exacto. Nuestro departamento de prensa. Licenciado, al principio usted hablaba sobre el programa SCORE y ponía el ejemplo de formación en agropecuaria. Resulta que la agropecuaria es una de las banderas que levanta el actual gobierno en términos de política pública, hasta el punto de que este año fue declarado como el año del desarrollo agroforestal. Agroforestal. Agroforestal, más las visitas sorpresas, el financiamiento a través del FEDA y del Banco Agrícola. ¿Cuáles son las áreas que está trabajando el Infotep en términos de agricultura y de pecuaria para la formación? Todas las áreas que tienen que ver con el sector agropecuario. Ahí incluye la pecuaria, obviamente, y son seis específicamente. ¿Tienen acuerdos con el Ministerio de Agricultura? Sí. Ahorita hacía referencia a él y decía que nosotros íbamos a formar 54 mil y pico de personas a través de ese acuerdo. Qué bien. Y vamos a traer técnicos de fuera, vamos a trabajar para formar los verdaderos productores, los verdaderos agricultores que necesitan el campo y que necesitan los diversos sectores de la agropecuaria nacional. Dado lo que ustedes reciben mediante la ley que los rige en cuanto al aporte que deben hacer las empresas y las instituciones, el Infotep y el mismo gobierno. Esto es lo que le permite que las capacitaciones sean gratuitas. Porque es bueno darle a conocer a la población que puede inscribirse de manera gratuita y accesar a los cursos que le interese. Sí, gratuitamente. Nosotros no cobramos un centavo. Incluso nosotros logramos dos autobuses para que además de no cobrar por las acciones formativas, tengan el acceso, por ejemplo, en San Juan de la Maguana y municipios alrededores, al igual de Santiago, A nosotros mismos los buscamos y los llevamos. O sea que es cuestión de nada más tener el deseo de estudiar porque las puertas en el Infotep están abiertas y las oportunidades cada vez son más amplias. César. ¿Cuáles son los planes que tiene en carpeta el director del Infotep frente a estos próximos meses? Los planes son muchos y en diversos sectores. Quizás yo te podría decir que nos estamos focalizando en una escuela de formar formadores que ya está trabajando, pero en los próximos meses vamos a comenzar la construcción de una edificación justamente al lado de la Oficina Nacional acá en el sector de Miraflores. ¿Cuál es la idea? Que nuestros facilitadores puedan ser cada vez más cualificados, tengan mayor conocimiento, mayor dominio de metodología para que en la medida en que podamos tener un excelente profesor, nuestros egresados también busquen la excelencia y puedan egresar con mayor calidad. y así pues el sector productivo y el mercado nacional pues tenga cada vez más conocimiento de la calidad de esos egresados y que por tanto entonces siempre busque y diga yo quiero un técnico, yo quiero un empleado, pero que sea del Infotep. Y esos docentes son evaluados, son certificados, ustedes tienen algún mecanismo para garantizar la calidad de esos formadores. Sí, nosotros impartimos nuestra propia metodología, o sea, allá no se da clase de una manera diríamos... Tradicional. Tradicional, normal. Ni tradicional ni aislada, sino que nosotros tenemos nuestro propio método muy efectivo y muy reconocido internacionalmente y entonces nosotros vamos formando, cualificando, actualizando permanentemente a esos profesores. En la actualidad tenemos entre banco sentado y activos cerca de 4 mil, pero de 1.500 a 1.200 dando clases permanentes. Pero ustedes permiten incluso a los profesionales que quieran ser parte de ese grupo de docentes a que accesen y tengan la formación. Sí, sí, si damos el curso de metodología nuestra y es abierto a todo el mundo, claro. Usted si quiere ser profesor, usted tiene que tener un currículum que esté bien avalado, bien sustentado desde el punto de vista profesional, donde usted se va a impartir la docencia. Excelente. O sea, si es una persona en el área de la belleza, no puede ser una persona que haga rolo solamente, sino que realmente maneje todo lo que tiene que ver con el pelo, con el maquillaje. Que sea un experto. Sí, que esté calificado. Es una persona experta, bien calificada. Que esté bien calificada. Y económicamente simpático, ustedes son... Es rentable. Es rentable. Y sobre todo, acuérdate que nosotros podemos... Tú puedes trabajar como comunicador y a la vez tú puedes dar clases. Y los suelos son apetecibles, son buenos. Ok, y eso sí, porque eso es lo que hace. Y si son complementarios, pues mucho mejor. Mucho mejor. Claro. Bueno, nosotros debemos de ir a una pequeña pausa. Vamos a regresar con más de esta interesante entrevista. Lueguito. No se mueve de él. Lueguito.